Recuerdo todavía cuando solamente tenía 3 años Y desde entonces soy desmadroso Pero se me impide contarles Hola amigos, yo soy Huerteclen Y sean bienvenidos a esta nueva sección que se llama Esta es una sección donde yo les contaré Cosas de mi vida que ustedes no saben Para que sepan un poquito más de cómo se lleva a cabo Y mi vida pasada, etcétera, etcétera, etcétera También les contaré secretos ¡Extremos! O sea, me refiero a cosas vergonzosas Y así por el estilo Así que el primer video de esta sección se llama La vez que dejé a mi hermano encerrado de un año en una casa sola Solo, 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 solo Recuerdo cuando yo solamente tenía 3 años Mamá trabajaba en una simple papelera o papelería No me acuerdo, simplemente creo que era una empresa No me acuerdo cuál Pero simplemente creo que el logotipo era amarillo con rojo No sé la verdad Y simplemente yo estaba jugando a los carritos Como todo tipo normal Como todo niño normal En su pequeña infancia en el 2004 Y todavía me acuerdo, porque son momentos que se te quedan plasmados en tu vida Así que se te quedan A la vez, cuando lo pienso ahorita es demasiado gracioso Pero ahorita cuando no lo piensas simplemente no, gracias Si ven muy bien, quiero también desearles antes de empezar este video Felices fiestas Simplemente ahorita acabo de terminar pues De ir de la pachanga, de la festita acá Pero simplemente vamos a ponernos serios Y a sacar un poquito de risa En ese tiempo yo me daba risa Simplemente era un poquito serio Ya después de que mamá trabajaba Siempre nos dejaba con una niñera De cual él era una vecina Y esa vecina, su nieta e hija Iba conmigo en el kinder O sea, en la empresa escolar Etcétera, etcétera, etcétera Nos dejaba con ella Pero ella estaba ocupada O sea, la señora Y mi mamá no tuvo nada que hacer Y pues mi abuela Que era nuestra vecina O sea, mi abuela Vivíamos a un lado de ella Obvio En este momento ella también Dijo, no, que yo los cuido Pero les puedo yo echar el ojo Nada más de ellos los encerraron en la casa Y la otra, pues bien, pues bien Pues yo, ya me daban permiso a Pim para salir Aunque no llega nadie O sea, que pedo Ah, wey Fue muy rápido, todo pasó Recuerdo según yo Que yo estaba jugando con mi amigo Creo que se llamaba David Si ves este video, David Pues De hace mucho que no te veo, wey Déjate ver Simplemente fue como de que Me dijo mi mamá Me dijo, cuida muy bien el de aquí Yo le dije Yo le dije Te lo juro Te lo recuerdo todo Le dije Sí, claro Sí, sí Mi mamá Mucho cuidado, wey Que no se te vaya a meter No hables con desconocidos Y cuidado con el panapana Y así Sí, mamá Sí Sí Ah, el panapana No hay pedo Le tiramos piedras Le dije yo Pero no le dije No hay pedo, obviamente Porque en ese lenguaje Todavía no existían Yo le tiro piedras al panapana Me dijo No, no Si te ocurres que eres de piedras Porque luego te lo va a regresar Y te puede lastimar o algo Y en cada caso Que simplemente Mamá se fue Mi papá estaba trabajando Mi padre O sea, estaba trabajando En ese tiempo En la Gamesa O sea, si no saben Que es la Gamesa Es una empresa Donde hace galletas Tipo de sobritas Etcétera, etcétera, etcétera En mi tiempo Pues morrito Tanto así Me meto feto Un homúnculo Pero no Simplemente fue como De que pedo Quien sabe También es como De que Había entrado yo Según yo recuerdo A Directo Al baño Porque me estaba Haciendo el uno Y simplemente Entré al baño Simplemente Hice lo mío Con la anaconda Para todo lo que era Así Regaleando las paredes Así Uuuu Cerré la puerta Y simplemente Lo que hice Como la puerta Antes no era De chapas Sino que era De pues Tipo de cerradura Cabin loco De cierre Y de todo Simplemente Me dio igual Y la cerré Y el Jair lo dejé Encerrado O sea En el cuarto Viendo la tele En ese tipo Él no sabía Bueno No sabía caminar Pero el problema Es que La cocina Estaba Más o menos alta Y el Jair Y el menor Ya sabía escalar Y ese era el problema Y como nosotros Vivimos en un departamento De dos pisos Simplemente nosotros Vivimos con dos pisos O sea Que pedo Uuuu Muy alto Me quedé así Pues bien a gusto De la nada Llega Pues pasan las horas Yo jugando carrito Todo bien a gusto Y que yo debe ser Que me levanto Como si nada Como un niño Inocente Y que abro la puerta Que no puedo abrirla Le dije al David Oye David wey No puedo abrir la puerta Neta Pero está solo Dije un cerrado Y ahí Tengo que abrir rápido Si no que me van a regañar O sea Tenía la piel chinita Porque había dejado cerrado Y ahí solo De un año O sea Que pedo Es en este tiempo Un niño de un año No sabe ni que hacer En este tiempo No sé si Según yo Pues en el tiempo De él Que ya está bien avanzado Pues simplemente Ya caminaba Escalaba Le valía caca Pero el pedo Es que se le complicaba Un poquito hablar Así que Todo bien Y ya simplemente Fue como Que me mortifique Pues en este tiempo Ustedes saben que es mortificar Pero en este tiempo Yo no sabía Pues se lo voy Si como de la manera Me asusté O sea Sentí la de la línea O sea No manches Y en este tiempo O sea No me gustaban las alturas Pues sentía que me iba a matar Si volteaba para abajo Pero bueno Este es otro punto Así que Al momento que Pues estuve esperando Una hora en la puerta Intentando abrir Y brincando por la ventana Porque yo en ese tiempo Estaba muy delgado Ahorita pues Hasta que Pasaron una media hora Creo una hora No sé Exáproximadamente La verdad No me acuerdo muy bien Esa parte Pero llegó mi pa Venía de trabajar Y quería abrir la puerta Pero lo cual Él no tenía llave ¿Por qué? Porque no sé ¿Por qué no tenía llave? Y pues lo que hizo Fue como de que preguntó Hey hijo Tu mamá me dijo Que habías dejado una llave Bueno Había tu mamá dejado una llave Pues contigo ¿no? Y recordé decirles Perdón Se me olvidó esa parte Que mamá me había dejado Las llaves de su casa Porque nada más había Una llave En ese tiempo No sé si ya colonaban las llaves Pero no sé qué Pero también las dejé adentro En la cocina En la pura mesa Y me acordé Y las dejé adentro Entonces ¿Cómo vas a abrir? Y yo le dije La verdad no sé Dije yo Le dije No sé Y le dije Y simplemente me dijo Bueno Lo bueno que el Jair Está con Lo bueno que el Jair No está adentro ¿Verdad? Me dice Y yo me quedé callado Y mi papá fue como que Nomás me vio así como de que Por favor dime que no está adentro Y yo me quedé así como de que Lo siento Por favor no me mate Pero así de mi mente No porque yo se recuerdo todo Pero en algunas partes no Así que Mi papá se le entra Como la desesperación ¿No? Porque era un niño de 11 De 11 años Que pedo con mi vida Pum Salió corriendo Le marcó a mi mamá Y boom Llegó mi mamá Volada Porque o sea Vivía Trabajaba como unas 12 cuadras No sé qué pedo Pero estaba lejito Y simplemente fue como Que mamá llegó de volada Y se asustó Casi lloraba Mi mamá toda infartada Ella ira Ella ira Ella ira Y todos así como de What the fuck Y había un bombero Que vivía en frente a nosotros Se llamaba Chito Bueno se llama Chito Le dicen Chito No sé qué pedo Pero no sé Creo que sigue viviendo donde mi Fue como que habló Chito Y como nosotros vivíamos En un departamento Hay que dar cuenta que Estos son los departamentos De arriba Son dos Y otros dos abajo Y está la escalera en medio No Había Nosotros vivíamos una puerta Una puerta Que viene siendo de reja Arriba Y simplemente El Chito El bombero Entre 1, 2, 3 Llegó arriba O sea Que pedo Me parece un bombero Profesional De tres pasos Llegó hasta arriba Y luego para presumir Salta la barra Acá Salta acá Oh ya llegué Y se lanza acá El vaso Acá Ya parecía Toma de superhéroe De Marvel Acá Una frase chiva TROIDO ALMATANOS Simplemente fue como de que Intentó abrir la puerta Pero no se podía Y trató Y pudo Y no hizo nada O sea O sea Simplemente fue como que Metió la tarjeta O sea en ese tiempo Ya asistía a meter Tarjetas a las puertas Para que se abrieron Ok Simplemente no se fortifiquen Los estoy actualizando Windows 7 Windows 10 También de todo Y fue como de que Ya no pudo Y tenía otro vecino Pero ese era El hermano mayor del David A huevo Por dos Y simplemente fue como de que Se subió Por la casa de mi abuela Porque estaba en un departamento Y aquí pido mi abuela a un lado Pero es un piso Obviamente no era de donde Y simplemente Del techo Hay una ventana Que es el de la cocina El de la cocina Pues no tenía No más tenía la protección Y lo que hizo fue No me acuerdo Cómo se llamaba El hermano del David El mayor Simplemente saltó del techo A la ventana Y se colgó así A la moto casi colgó así Como estaba delgado así Las rejas eran de De lindas así Simplemente pasó O sea Malito flaco de mierda Pasó Como si nada Entró Y abrió la puerta Y ahí jugando Corriendo por el pasillo Acá Desnudo Todo bichi Y todo mortificado Y ahí bien alegre Y jugó acá Bien perrón Acá Y todo acá O sea Se hizo un del papaya O sea Casi llaman a la patrulla Los bomberos O sea O sea Estuvo muy loco Porque la verdad Estuvo muy raro Porque yo de deserro O sea En ese tiempo ya estaba Bien baboso Y o sea Simplemente Fui al baño Terminé mis cosas Oriné las paredes Y las regaleras Y así Y de verdad Fue como de que Cerré la puerta Me valió así Pues son esos momentos En los que se tapara el cerebro Y tú haces lo que tú quieras No sé si te ha pasado Son las 6 de la mañana Y no he dormido nada Porque ya estamos a primero ¡Feliz sonido nuevo chicos! Ya simplemente fue como de que Estuvo muy loco Porque se hizo un despapaya Y al final Todos felices Todos tranquilos Después pues Creo que Nos mudamos a este sitio Y de ahí nos mudamos para acá Donde estamos en este momento Y ya llevamos como unos Como unos 14 años Aquí viviendo La verdad No, no, no Según yo 14 años Y yo también Perdón por no haber subido videos También simplemente Ya llevo un mes Sin subir videos Pero ya voy a estar Un poquito más activo En el canal Van a ver muchos videos Van a ver Se va a continuar La serie Se va a continuar La serie También Utlas Simplemente como Mi amigo Nick Yuen Simplemente me ayudaba A subir videos Y a grabarlos En su casa Simplemente Utlas Voy a tener que acordar Con Joaquín Para poder Ponernos de acuerdo De donde grabar Porque la cual Simplemente me computaron Agarra Utlas Van a tener esta sección De story time Simplemente van a estar Yendo cada rato Fíjame en mi página De Warticlean Ahí voy a hacer una encuesta De que story time Quieren que le cueste Estamos aquí a Marte Si, estamos a Marte Me va al aire Respiro mal Respira Ese es mi story time O sea Simplemente fue como Que ya ahí estuvo muy loco Quería contar este story time También comenta Si te gustó O que quieres ver En este video Simplemente Sería todo Simplemente es cuestión De paciencia Para que pueda Ser irme al corriente De los videos Y si las vemos En torno No olvides suscribirte Soy Warticlean Simplemente subo gameplay Las de variedad También Simplemente Básicamente gameplay Si me ves que me trapo Pues me va Y me he dado cuenta Que todo el video Lo he dicho simplemente De verdad Espero que les haya gustado Este video No olvides suscribirte Dar like Comentar También seguirme En mi página De Warticlean Al igual que en mi grupo No olvides Reventar el botón De likes Unos Unos 10 mil likes Si no no Si no no Estoy exagerando Solamente por esta cantidad De suscriptores Pero no se me impide Llegar A esa cantidad De likes Como la ven Compártanos Por todas Sus redes sociales Para que me conozcan Y me hagan famoso Y para que me den pan Deme pan Yo fui Warticlean Y esto ha sido Storytime La vez que dejé A mi hermano Un año Encerrado En una casa Solo Porque me doet Que me dejes Porque me dejes No 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 ¡Gracias!